LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Hoy tenemos a una invitada de excepción que nos va a enseñar a ello Aparte, como no, siempre vamos a repasar su trayectoria personal y profesional De cómo ha llegado a su propio éxito y cómo ayuda a los demás a entrenarlo Pero antes, como siempre, seamos canónicos en nuestra forma de hacer aquí en LUNES INSPIRADORES David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, hoy nos toca hacer Excel Yourself Vamos a extender nuestra vida, nuestra visión No, no, yo estoy, bueno, motivado no lo siguiente De hecho, estoy grabando hasta de pie de la emoción Para que os hagáis un poquito la idea, de bromas aparte Yudith Catalá, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muchas gracias por invitarme Gracias a ti por acompañarnos, un auténtico placer Como decíamos, hoy aprenderemos mucho contigo Estoy seguro que los que nos escuchan tendrán la ocasión de reescuchar Porque esto no pasa, esto no caduca Así que lo podéis reescuchar y tomar a notas Y obviamente también, pues, adquirir este fantástico libro Que ha escrito Judith Catalá, Entrena tu éxito Pero antes vamos a repasar el reto líder de esta semana David, vamos allá Claro que sí, mira, cada semana marcamos un reto Y esta semana, el reto consiste en, oye, acordarnos de esta frase Que dice, la felicidad no es la ausencia de problemas Sino la habilidad de gestionarlos Y cuando vivimos con frases como esta Oye, de repente todo empieza a tener otro matiz Vemos las cosas no como esa felicidad un poco hedonista De que tenemos que disfrutar Sino que los retos, los problemas están bien Y, bueno, se trata sobre todo de reflexionar esta frase Cuando tengamos un problema Es preguntarnos cómo vamos nosotros a gestionarlo ¿Cómo vamos a responder a ese problema? Exacto, porque, hombre, a ver, problemas en mayor o menor medida Siempre hay, ¿no? Siempre, bueno, llámale problema, llámale, es igual La cuestión es que siempre hay algo que gestionar Y, hombre, aprender, saber, tener esa conexión Ese aprendizaje emocional para gestionarlo Oye, pues lo es todo Fantástico el reto líder de esta semana de David Tomás Recordar de darle feedback en redes sociales Si así lo deseáis Que él está para todos y para todas, sin duda Venga, Judith Catalá, ¿cómo estás? Y me gustaría saber, y al menos saber Que es para ti un lunes Un lunes de éxito, entiendo también Pero, bueno, ¿qué es para ti un lunes Desde que, pues, te dedicas a lo que te dedicas? Para mí un lunes Si tuviese que definirlo en una palabra Sería oportunidad Es como tienes la oportunidad De desarrollar nuevos proyectos De llegar a más gente De hacer cosas increíbles, ¿no? De realmente llevar a cabo aquello, tu plan, ¿no? Tu plan de vida Que, bueno, a veces salen retos Como decía David antes, ¿no? Me gusta llamarles retos y no problemas De hecho, hay un capítulo en mi libro Que se llama, que va justamente de esto, ¿no? De cómo focalizarnos en las soluciones Y no en los problemas Y al final, simplemente cambiando el foco Las cosas salen mejor Para mí el lunes es una oportunidad Una oportunidad de desarrollar todo aquello Que tengo en la cabeza Los sueños, todos mis sueños Qué bueno, qué bueno La definición es maravillosa Porque la oportunidad también genera una ilusión Y esas ganas de llevar a cabo O de encontrar o de gestionar Esa oportunidad Por tanto, nos quedamos con esta primera anotación Pero antes, obviamente Judith tiene una trayectoria vital y profesional Como decíamos Previa a escribir este libro Entrena tu éxito Que repasamos con David Adelante, David Claro, Judith Nos gusta mucho conocer tu trayectoria No solo profesional Sino también personal Y nos encanta que nos cuentes O que nos contéis Cómo fue tu infancia Qué valor ha estudiado tu familia O sea, qué semilla, digamos Plantó alguien en tu mente En tu ser, ¿no? Para que luego hayas podido desarrollarte De la forma que lo has hecho Pues, mira, es interesante Porque siempre me preguntan Como mi trayectoria profesional Pero nunca me preguntan los inicios Que es la infancia Es muy interesante Mi familia es una familia humilde Trabajadora Que se lo ha currado mucho Para llenar la nevera Y para pagar las facturas Y recuerdo O sea, si tengo que recordar Mi infancia Siempre recuerdo como mucha naturaleza Mucha montaña Mis padres se conocieron En un centro excursionista O sea, que son personas Que les gusta mucho la naturaleza Y creo que eso Al final te da unos valores De disfrutar de las pequeñas cosas Que a veces Es como que queremos Ganar más dinero Queremos como más Más y más Pero es que La felicidad A veces está yéndote Para mí, por ejemplo Está yéndome a la montaña A pasear con mi perra Con mi hijo ahora Y con mi pareja Y no necesito estar En un hotel de cinco estrellas Que de vez en cuando Te lo puedes permitir O sea, tampoco somos tontos Y queremos de vez en cuando Experimentar El dinero es como una herramienta Que te permite experimentar cosas En este mundo terrenal Que vivimos Pero creo que eso Me dio unos valores De da igual Donde estés Si es que Las cosas más preciosas A veces no se pueden pagar Son gratis Y creo que eso me ayudó mucho Luego también Mi madre Vendía en el mercadillo En una parada Cada día iba a un sitio diferente Y yo empecé a vender con ella Desde muy pequeña O sea, siempre he estado con ella En vacaciones Iba con ella Me cuidaba mi abuela Pero había días Que yo iba con ella Entonces he visto Lo que es vender Desde que era muy pequeña A veces Pues si la parada de al lado No había venido Me montaba en una paradita Con los restos Que no se vendían De hace años Y todo el dinero que sacaba Me lo daban para mí Me decía Tú vende esto Que era invendible Porque era ropa fea De hace años Pero yo supongo que por pena Porque era una niña La gente me compraba Y como que empecé ya A vender Desde muy muy pequeña Creo que eso también Me ha ayudado en mi trayectoria Y también el esfuerzo Porque aunque ahora No me gusta Focalizarme en Vale, las cosas cuestan Y todo cuesta un esfuerzo Pero es verdad que Los sábados iba con mi madre A vender Cada sábado Desde que era adolescente Cuando mis amigos Se levantaban a las 12 del mediodía Yo llevaba desde las 5 y media De la mañana despierta Con ella Y eso me ayudó A ser como Muy metódica Muy disciplinada Que si quiero algo Pues bueno Tiene un coste Y bueno En ese momento A mi madre La pobre la odiaba Porque me obligaba a ir Pero ahora Le doy las gracias Gracias por haberme ayudado A aprender Aprender lo que cuesta el dinero Aprender Bueno Una serie de valores Que creo que me han acompañado Toda la vida Claro Y valorar lo que tienes Cuando tienes que levantarte Un sábado temprano Pues es como Bueno Me gustaría estar durmiendo Pero aquí estoy Bueno Y además también Es un apoyo familiar Que es una forma De crear comunidad Oye Y cuando tienes que decirte Por estudiar ¿Cómo es tu futuro? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿Y cuáles son tus primeros trabajos Profesionales Fuera del entorno familiar? Pues mira Yo nunca he tenido un jefe jefe O sea Nunca he trabajado para nadie He tenido como muchos jefes Porque Mientras estudiaba en la universidad Estudié pedagogía En un inicio Porque no tenía muy claro Que quería estudiar En la adolescencia Tuve una adolescencia Como muy perdida Que es lo que le pasa A muchos adolescentes Que no saben muy bien Por dónde tirar Cuál es su propósito Cuál es su vocación Yo estaba como muy perdida Me gustaba el tema De la psicología Pero es verdad Que como no estaba estudiando Bien Pues no me llegaba la nota Así que Cogí lo más parecido Que era pedagogía Y dentro de pedagogía Hacía todas las asignaturas De psicopedagogía Psicología de la personalidad Ahí empecé a ver Cosas de ventas Que me encantaban Recuerdo Experimentos Que nos contaban En psicología de la personalidad Sobre ventas Y ahí Como que ya algo Empezó a despertarse ¿No? Mientras estaba en la universidad Para pagarla Pues hacía de azafata Yo soy muy alta Aquí no lo veis Pero mido casi un metro ochenta Y bueno Pues si eres alta Pues te contratan Y te pagan bien Por ir allí Estar delante de un coche Un trabajo que odiaba O sea Es el peor trabajo Que he hecho nunca Estar ahí Delante de un coche Delante de algo Ocho horas Con el dolor de tacones Y sin hacer nada Yo soy muy de hacer Hacer, hacer Demasiado Y me aburría Me aburría mucho Y esos fueron Mis primeros trabajos No Nunca Y ya luego monté mi empresa A los 23 O sea Nunca he trabajado Dentro de una empresa Me arrepiento Porque creo que habría aprendido Unas bases muy sólidas Que luego me tuve que pegar Muchas hostias Para aprenderlas Bueno Que eso es lo que luego Compartes En tus cursos Y en tus contenidos Oye entonces ¿Cómo es esa idea De vale Estoy estudiando Teoría pedagogía Que es más bien Un trabajo Pues que Que harías con niños Y de repente Decides montar Además creo que En el mundo del marketing También O sea arrancas Era desarrollo ¿Cómo es ese Ese inicio? ¿Cómo se te ocurre Esa idea? ¿Y cuáles son Las primeras dificultades Que tú te enfrentas Como emprendedora En este caso? Pues mira Yo tuve la suerte De que en ese momento Yo estaba con una pareja Que él era desarrollador web En ese momento Pues Wordpress Solo servía para hacer Bueno tú Tomás Ya David Tomás Ya lo sabes Que ya también Tienes mucha trayectoria En ese momento Wordpress No se hacían webs Con Wordpress O sea las webs Se hacían a medida Y como mucho Creabas un CMS A medida O un back office Para que ellos Cambiasen sus cosas Entonces Mi pareja en ese momento Era desarrollador Y decidimos montar Yo un día le propuse Le dije ¿Por qué no montamos una empresa? Tenía como esa inquietud De montar una empresa No sabía de qué Además tenía un dinero Que había ido ahorrando Siempre pensaba En qué lo invertiría Y por mi mente Pasaba de todo Era como Ah mira Mi barrio No hay ningún estanco En esta calle Que va de paso Que podrían parar los coches O sea hasta estancos He pensado O sea una cosa Era como que Daba igual Solo quería montar una empresa ¿No? Invertir mi dinero En una empresa Pero se dio la casualidad Que era desarrollador Y mi primera empresa Era de desarrollo web Yo no tenía ni idea De marketing todavía Solo que en ese momento Vimos que Claro Vender web Será difícil Y lo que te dejaban De cuota mensual Por el mantenimiento De ese CMS Porque teníamos un CMS A medida Para los que nos están escuchando No saben lo que es un CMS Es como un Un gestor De la web Exacto De contenidos Exacto Pues nos pagaban muy poco Y no cubría Todas las nóminas Yo le dije Necesitamos un recurrente Y ahí es donde yo Me empecé a estudiar Marketing Hice un Un postgrado Luego Me saqué todas las certificaciones De Google AdWords Que en ese momento Se llamaba Google AdWords Empezaron a sacar certificaciones De Google Analytics De apps De todo Y ahí empecé a enamorarme Del marketing Fue amor a primera vista Y después por eso Empiezas a hacer temas También de coaching ¿No? He visto En Linkedin Cuéntanos un poco Esta evolución Porque además Es muy natural Con la psicología Con el marketing ¿No? Y hacia esta dirección Y más entiendo también Teníais ya personas contratadas No sé si Fue el caso Claro También tenéis que tener Una gestión Como líder de equipo En ese momento Yo dejé esa empresa Con mi ex socio Porque era mi expareja Entonces La cosa no No fue bien Ni como socios Ni como pareja Y Y en ese momento Tuve que dejar Y monté mi Empresa sola Que en ese momento Se llamaba Pulli Elevator Y ahí sí que era Puro agencia de marketing La cuestión Vuelve a preguntarme La pregunta Porque como no duermo Con mi hijo Estoy con la neurona No, no te preocupes La parte de coaching Que hiciste Como algún proyecto De coaching Cuéntanos esto Cómo fue Y también Cómo te ha servido El coaching Porque además Es algo que se traslada Luego en el libro Claro Yo nunca he estudiado Coaching De hecho Jamás Pero sí que es verdad Que he sido Coacheada Muchas veces Y he tenido Muchos mentores Que utilizan Herramientas de coaching Porque finalmente La mentalidad Creo que es una parte Muy importante Tú también lo sabrás Que al final Son tantos retos Cuando montas una empresa Que o tienes la mentalidad Fuerte y correcta O directamente Te entran ganas A los primeros retos Te entran ganas De abandonar Entonces Es algo que he ido trabajando Y yo recuerdo Que cuando iba A hacer reuniones De marketing digital Claro Yo me sentaba allí Con el empresario Yo iba A empresas pequeñas No iba A grandes multinacionales Entonces Me explicaban Todo lo que les pasaba Y decía Vale Pero es que esta gente No tiene un problema De marketing Solo Tiene un problema Estructural General De todo De liderazgo De ventas De mindset De todo Y de repente Me veía allí Con esas personas Dándoles consejos De todo Y lo disfrutaba mucho Era como yo Le arreglaba Ahí el negocio En cuatro minutos Tipo No, tú lo que tienes que hacer Es esto, esto, esto Y eso Ah, vale Hostia Qué claridad tengo ahora Y empezó como a gustarme esto Digo Esta parte del marketing Me gusta Pero es que yo creo Que les podría aportar Mucho más Pues toda esa experiencia De vida Que yo he tenido De negocio Y todo lo que He aprendido De mis mentores Que he tenido Hasta la fecha Y así surgió En dos mil A ver qué momento Era, o sea Dos mil diecis Dos mil dieciocho No hace tanto Lancé un primera Una primera formación Que se llama Ascienda a otro nivel Que era De todo un poco Tipo liderazgo Mentalidad Gestión del tiempo Marketing Embudos de venta Todo Era el training Que a mí me hubiese gustado Hacer cuando empecé Mi empresa Era como voy a crear Lo que yo hubiese necesitado En ese momento Y como sé que había Más personas como yo En el mundo Y la verdad Nos fue muy bien Muy muy bien Tengo que decir Que desde entonces Hemos crecido muy rápido Porque al final He creado un producto Que la gente necesita Realmente Que yo necesitaba En ese momento Y que la gente necesita Claro Y que es fruto De tu experiencia Los mejores productos Son cuando haces algo Que tú necesitabas Y has visto Que para ti Ha sido útil Y compartes Esa 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 información Ese conocimiento De ahí entonces Ya te centras En empezar a crear Productos Que ayudan A las personas Digamos A mejorar A nivel Marketing Empresa Gestión Cuéntanos Cuéntanos un poco La evolución Cómo estáis ahora Cuáles son Los siguientes Retos Y a mí me ha gustado Mucho He dicho Oye Los lunes Son esto Para cumplir Mis sueños ¿Cuáles son Los sueños De Judith Catala? Sí Ahora están Un poco En stand-by Porque como Acabo de ser Mamá reciente Claro Uno no sabe Lo que es La maternidad O la paternidad ¿Tienes hijos David? Yo tengo tres Sí, sí, sí Somos papás felices Pero intensos También Uno no sabe Lo que le va a venir Hasta que llega El momento Y yo pensaba Que tendría Mucho más tiempo Y ahora Entre que le quiero Dedicar tiempo A mi hijo Luca Y bueno Que él es muy intenso Es un bebé De esos que no duerme Que hoy me he levantado Por ejemplo Diez veces Esta noche Llevo despierta Desde las seis De la mañana Y es bastante intenso Entonces Quiero tomarme Este año Con calma A ver si todo Se estabiliza un poco Pero sí Tengo muchos Muchos proyectos Ahora estamos Con así En otro nivel Desembocó En el máster En negocios rentables Que tienen mentorías Hay proyectos bonitos Luego el libro Que me encantaría Darle una oportunidad Para que llegue la gente Y que puedan conocer Esas habilidades Que he ido conociendo yo De todo el mundo Con quien he sido mentorizada Con mis mentores Con gente de éxito Gente que he conocido En Estados Unidos Que al final era como Ah vale Que esta gente Hace las cosas diferente Y todo lo que he aprendido Pues lo he plasmado En el libro Y ese es mi proyecto Para 2022 Tenía más Pero los he ido recortando Que eso también es importante Es una habilidad de éxito El saber que Todo no lo puedes hacer Que todo tiene sus tiempos Que a veces cuanto más haces Menos valor le pones A lo que estás haciendo Así que poco Menos cosas Bueno Esto es estilo Yudit Catana Voy a Voy a relajarme Pero lanzo un libro Lanzo un nuevo programa Oye Cuando uno es emprendedor Emprendedora Hay que hacer cosas Hay que hacer cosas Ahora hablaremos del libro Y hay un tema Que sí Te quería preguntar Y es Al final Tú te has ido A lo que se conoce Como los infoproductos Y a día de hoy Han ganado Una mala reputación Por malas prácticas De algunas personas ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Y cómo te ha afectado? Porque yo por ejemplo Que tú y yo tampoco Nos conocemos Pero bueno Yo te he ido siguiendo Yo creo que estás Al menos intentas Hacer las cosas bien Y yo recuerdo Por ejemplo Una vez Que salió una lista Que era Oye Pues vende humos Y yo vi Algunos hombres ahí Que digo Bueno salen muchas Pero es que además El colmo es A ver Los que estáis sacando La lista Que le estáis queriendo Vender un curso Y estáis criticando A los que lo están haciendo Oye Estaremos de acuerdo Que hay alguien en la lista Que puede vender humos Pero hay otra gente Que lo intenta hacer bien Intenta aportar valor ¿Tú cómo has vivido Todo este movimiento Y en algún momento Si te ha afectado Te ha hecho replantearte Cómo hacer las cosas Claro que Nos ha hecho Replantearnos muchas cosas Porque todos hemos utilizado Un marketing muy agresivo Y quizá hemos pecado de eso O sea Creo que el problema De que se nos tache Todos vende humos No viene por el contenido En sí que ofrecemos Porque es bueno Sino que Es verdad que hemos hecho Un marketing agresivo Pero al final Era el que funcionaba Es lo que la gente Quiere recibir Yo lo pienso Al final se queja la gente Pero es que Son ellos los que consumen eso Yo he probado Para mi marca personal solo Más de 200 anuncios O sea Hemos testeado de todo Y siempre decimos Venga va Vamos a ser un poco más soft No un poco más No tan directos Funciona muchísimo peor Entonces bueno Estamos intentando Encontrar el equilibrio Sí que es verdad Que ha habido un momento Que todo el mundo vendía Cómo hacer productos digitales Infoproductos Entonces se ha sumado al carro Mucha gente De hecho yo he visto Personas con un webinar Exactamente igual que el mío Anuncios con los mismos copies Que el mío Pero tal cual O sea fusilados Tal cual Tal cual Entonces claro Te pueden meter en esa En esa bolsa Porque finalmente Quién es O sea si alguien no te conoce Y está viendo exactamente La misma comunicación No sabe que tú eres la fuente Quizá Y que los demás son copias Recuerdo una vez Que vimos una chica Que era bailarina Y hablaba de sobre Cómo Cómo hacer que tu empresa Facture más Tal Contaba la misma historia O sea frases tal cual Fusiladas mías Tipo Iba por la calle Que yo siempre le digo Que me da mucha pena Cuando veo los negocios Que cierran Sé como que me afecta Personalmente Yo soy así un poco Facilona de llorar ¿Sabes? Y me pienso Ay pobres ¿Y ahora qué? Y seguramente esta gente Tenía familia Como que me afectan Los problemas de los demás Me afectan mucho Y esto lo cuento Alguna vez lo he contado Pues esa chica Contaba lo mismo Y decía Pero cómo puedes apropiarte Algo que ya no es Marketing Tengo no Sino que es una anécdota personal Entonces claro Es fácil que te confundan Porque ha habido como Han salido como setas ¿Sabes? De repente todo el mundo Es infoproductor Y todo el mundo Vende algo En base quizá A la no experiencia Simplemente porque sabe Que eso vende ¿No? Claro Aquí también yo creo Que lo importante Es ver la gente Que termina tu formación ¿No? Que trabaja contigo El coaching Ver cómo hacer un salto Yo creo que esto es lo que Te tiene que compensar Y luego también Oye Dar un poco de tiempo ¿No? Que al final El grano de la paja Se va separando Y saber Oye Un momento complicado Que la gente te pueda criticar Tranquilos Que yo estoy aquí Para largo plazo Y lo que estoy haciendo Es un trabajo Coherente y con sentido Tuve que hacer sesiones De coaching Para esto Decirte David Que era como Claro Tendrán ganas de abandonar Porque tú piensas Qué feo ¿No? Que digan todo esto Pero al final Mi coach me decía Judith Tú tienes un propósito Que es más grande que esto Es mucho más grande Que las críticas Entonces yo lo que veo Cuando sale una crítica Intento irme A mis alumnos A la gente A la que he ayudado Que les va súper bien Y digo Es que esto es mucho más grande Que cualquier otra crítica Entonces no me importa Exacto Oye Hablamos entonces Vamos a hablar ahora De entrenar nuestra mente ¿No? A ver cómo La entrenamos Para el éxito Y bueno No solo la mente ¿No? También el El cuerpo En el libro Cubre ese 360 ¿No? Hay esos 30 30 retos Esos 30 actividades ¿No? Que hay que hacer Oye No podemos hablar De las 30 Porque no nos va a dar tiempo Si tienes que seleccionar Alguna Que te gustaría destacar Por seleccionar un par ¿Cuáles crees Que son importantes? O más importantes Sí O quizá podemos hablar De cómo divido el libro Que son tres bloques El primer bloque Son las habilidades Interpersonales Son todas aquellas Que están relacionadas Con tu mentalidad Pues como decíamos antes Cómo afrontas esos retos ¿No? Del día a día Porque me ha encantado La frase que has dicho Al inicio ¿No? Que al final Retos van a venir O sea Eso lo tenemos que tener claro Y de hecho A mí me gusta pensar Que el día que no hay retos Es porque hay un problema Porque estás estancado Si tú estás creciendo Van a venir retos Eso está claro Si tú estás evolucionando Ya no como empresario Como persona Van a venir retos en la vida Que te van a hacer mejor Más fuerte Entonces dependiendo Donde pones el foco Vas a tener unos resultados O otros Así que a mí me gusta Bueno hay muchos capítulos Desde cómo poner objetivos Cómo hacer el plan Para conseguirlos Cómo focalizarse ¿No? En esos En esas soluciones En vez del problema Porque si tienes un problema Y estás ahí en el problema Tienes dos problemas El que ya tenías Más estar encima del problema ¿No? Yo creo que es un Que cuando la mentalidad Está fuerte Que evidentemente No es fácil No digo que sea súper fácil No es como No sé Como un chip Que te meten en el cerebro Y ya está Y ahora ya tengo La receta para todo Pero sí que es algo Que deberíamos entrenar Bastante ¿No? El agradecer ¿No? Por eso las meditaciones Siempre Las meditaciones Para empezar el día Llevan el agradecimiento Si no eres capaz De agradecer Lo que tienes A día de hoy Es muy probable Que cuando alcances Lo que tú quieres Sientas un vacío tremendo Y esto No es que me haya pasado De manera muy fuerte Pero sí Todo lo que quería Lo iba alcanzando Y era como ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Me sientes como un ¿Ahora qué? Ya está Ya tengo la casa que quería Con el jardín que quería Ya tengo la empresa que quería Ya tengo la organización ¿Y ahora qué? Resulta que ahora Que soy infeliz Entonces bueno Todo esto hay que Trabajarlo bien Luego para resumir Que si no me podría enrollar Aquí como una persiana Las habilidades interpersonales Que al fin y al cabo Todo el planeta Somos una organización Para que esto funcione Todos tenemos que Estar en contacto con todos Pocas personas viven Como un ermitaño En la montaña Sin tener contacto Con los demás Entonces esas habilidades De comunicación De liderazgo De cómo nos relacionamos Con los demás Es muy importante Para conseguir Esos propósitos Que queremos Porque necesitamos De los demás Y al finalizar El último bloque Es habilidades financieras Y profesionales Si el dinero Nos gusta a todos Porque es una herramienta Preciosa Energía Que nos permite hacer Lo que queremos hacer Ya no solo comprar cosas Sino avanzar en nuestra empresa Poder llegar a más gente Si tú tienes el propósito De ayudar a la gente El dinero es una herramienta Para llegar a eso Cuando empiezas a ver El dinero como algo Que es una herramienta No un fin en sí Y cuando empiezas A tratar tu relación Con el dinero Esas creencias Que tenemos sobre el dinero Que no son Acertadas Pues todo empieza a cambiar El dinero es abundante De hecho el dinero Solo es un número Cuando entiendes Cómo funcionan los bancos Que te dan dinero Que no tienen Dices Pues si solo es un número Entonces le quitas hierro Y todo empieza a ir mejor Así que esas habilidades Creo que son importantes también Cómo nos relacionamos Con el dinero Y cómo Porque esto es muy curioso La gente me dice A mí me encantaría ser millonario Le digo ¿Te gustan las matemáticas? ¿O hacer números? No, no, odio las matemáticas Hacer números Pues va muy mal Porque si al fin y al cabo El dinero son números Y la gente no le gusta Enfrentarse a ellos Pero hay que hacerlo Exacto Hay muchos bloqueos mentales Muchas creencias Que hay que romper Y que ayudas en el libro Con estos ejercicios Que nos vas poniendo En cada capítulo Pues a romperlos Oye yo Te quería contar una anécdota Yo de clases de marketing En escuelas de negocio Y hace años tuve Un alumno Una persona que trabajaba contigo O creo que no sé Si todavía trabaja Y el feedback Era muy positivo Y yo esto Cuando alguien Cuando alguien Cuida a las personas Lo valoro mucho Yo esto Creo que es algo Que todos los líderes Deberían hacer ¿Cómo es Yudi Katara Como líder de equipo? No sé ahora Cuánta gente tienes En ese momento Quizá erais 10, 12 personas No sé cuántos sois ahora Y cómo has evolucionado En el tiempo Es decir Qué cosas has aprendido Que además compartes También en el libro En tu liderazgo Siempre somos alrededor de 10 O sea no crezco mucho A nivel de equipo Intento mantenerme siempre O sea me gusta hacer crecer La facturación Pero no en el equipo Aunque si se necesita Pues lo haremos En el futuro No sé Yo intento pensar en el equipo Como una familia Pero siempre pensando Que la persona más importante En esa familia Es la empresa en sí Porque es una persona también Entonces les intento Hacer entender Que para que todos Estemos contentos La empresa tiene que estar bien Tiene que estar bien Entonces cuando por ejemplo Alguien ha pedido Un aumento de sueldo Y no se puede Pues pensamos en la empresa Primero Pero generalmente Bueno no sé Qué hace o no decirlo Pero yo creo que Bueno Que soy una jefa guay Es importante compartirlo Me importa Me importa Me importa Cómo es su vida Fuera del trabajo Porque al fin y al cabo Para mí no hay vida Profesional y personal Es todo Tú lo que pasa en tu trabajo Tú te lo llevas a tu casa ¿Sabes? O lo que pasa en tu casa Tú te lo llevas a tu trabajo Tú eres un todo No se separa No es como Judith en el trabajo Y Judith en casa Entonces me gusta saber Que están bien Dentro de las posibilidades Dentro de que la empresa Pueda Pues ofrecerles Esas cosas que necesitan ¿No? Pues siempre estamos dispuestos A ayudarles No sé Me gusta pensar Que son como una familia Y que yo cuido de ellos Ellos cuidan de mí Y todos cuidamos de la empresa Pues nos quedamos Con esta idea De cuidar a las personas Que es fundamental Y preocuparte por ellas Que te importen Como decías Nos quedamos ya sin tiempo Nos queda la última pregunta Y es ¿A ti quién O qué te inspira? Uf Es que me inspira Tanta gente Que es muy difícil Esta pregunta Siempre intento sacar De todo el mundo Que conozco Intento sacar Algo súper inspirador Es como que Veo cosas bonitas En todo el mundo Hasta Yo qué sé Mis alumnos Yo qué sé El frutero Digo Wow ¿Sabes? Esteban Mira lo que hace Mira que TikTok O sea Admiro a todo el mundo En general No hace falta Que me vaya A un Yo qué sé He estado en Estados Unidos En Silicon Valley Con gente que era billonaria Y no los admiro más Que a otra persona Pues que no tiene billones ¿Sabes? Siempre saco como algo positivo De todo el mundo Me gusta admirar Siempre encontrar algo Que admirar de la gente Porque creo que todos Tenemos algo De lo que ¿No? Mostrar Y enseñar al mundo Exacto Oye Todos tenemos Algo que nos hace especial Que esto lo compartimos ¿Verdad Edu? Que esto es una máxima En Lunes Inspiradores Traer a gente Como Judith Catalá Y luego Pues centrarnos en esto ¿No? En sacar lo mejor De cada persona Sí señor Ese es el reto Hablando de retos ¿No? ¿Verdad? Pues este es el reto Cada lunes De Lunes Inspiradores Maravillarnos Con aquellos detalles Que hacen especiales A cada uno De las invitadas E invitados Que nos acompañan Aquí en Lunes Inspiradores Qué placer Qué charla Qué charla Más cercana Más humana Y cuántos detalles Se han dado Y seguro que Nuestros amigos De esta comunidad Enorme De Lunes Inspiradores Se han quedado Se han quedado Con todos ellos Y si no Que ya lo decía antes Que se puede volver A escuchar Que por eso No sufráis Judith Catalá Ha sido un auténtico Placer que nos acompañes Te deseamos Toda la suerte Del mundo Suerte también Con esta nueva maternidad Que ya nos has contado Que bueno Que oye Que es un niño guerrero Pero hay que venir A pelear este mundo También un poquito ¿Verdad? Hay que venir A presentar batalla Exactamente Estamos más que seguros Que sí En todo caso Cuídate mucho Y gracias por acompañarnos Gracias por invitarme Y David ¿Qué decimos A las inspiradoras e inspiradores? Oye Lo primero Lo que nos recomienda Judith Entrena tu éxito Ir corriendo a la librería O comprarlo online Pero tenéis ahí 30 ideas Que os van a servir Para mejorar vuestra vida Lo segundo Que vivamos Esta semana Con la frase esta De la felicidad No es la ausencia De problemas Sino la habilidad Para gestionarlos Así que vamos a centrarnos Esta semana En gestionar los problemas De forma que sea constructiva Y que nos permita Disfrutar de cada día Y luego Por lo que os decimos Cada semana Que salgáis a la calle Que os abrazáis Que disfrutéis De cada momento Y que seáis Muy inspiradores Y muy inspiradoras Feliz semana a todos Suscríbete A nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Y ya estáis Vazen Y ya estáis